Esta noche bajo la luz de la luna Prendo uno por los dos, por los dos Yo sé que te fuiste del barrio Para olvidarte de mi amor Pero yo engo sigo pensando Y te espero como siempre En el barrio del cordón Hoy, hoy pensando muchas cosas Tiempos de tu patas y el amor Yo quiero que estés aquí a mi lado Para perderte de nosotros Haciendo el amor No te preocupes amor Que está todo bien Otra vez te dejé en la luna En la pared Te esperaré yo mi amor Hasta cuando tengas ganas De verme otra vez No te preocupes marihuana Te esperaré yo mi amor Hasta cuando tengas ganas De verme otra vez No te preocupes marihuana Vamos a quemar por los dos Vamos a quemar un sillo Vamos a quemar por los dos Hoy, hoy pensando muchas cosas Tiempos de tu patas y el amor Yo quiero que estés aquí a mi lado Para perderte de nosotros Haciendo el amor No te preocupes amor Que está todo bien Otra vez te dejé en la luna En la pared Te esperaré yo mi amor Hasta cuando tengas ganas De verme otra vez No te preocupes marihuana Te esperaré yo mi amor Hasta cuando tengas ganas De verme otra vez No te preocupes marihuana Vamos a quemar por los dos Vamos a quemar un sillo Vamos a quemar por los dos No te preocupes marihuana SMK2 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 SMK3 ¡Suscríbete! 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 Baje en el furgón Y mientras como un paso en el ángel A que leo que el amor aquel se va como el humo Y mientras como un paso en el ángel Quiero volverte a ver aunque se murie Que no vas a volver No vas a volver En esta esquina paro yo Tengo aquí ya no puedo ni bajar Un lojí la ropa a mí me ranteó Mamiando no me puedo ni parar Paseando pa' mi barrio voy pa' allá Los perros no me dejan de ladrar Meto la mano en el bolsillo y recato el sofá No dije nunca pero el que pasa el alcohol Yo no he dado alcohol Es todo lo que yo tomé Y por tu amor yo me refumé Y para que yo campanita Y para que yo campanita Y para que yo campanita Careteo en el toquito de Don Juan Voy soguiando los pasillos de mi barrio Requisuras de mali con papelichos pa' quemar Cruzando la avenida voy de mal La chuta no me deja de manjar Para estar sabiendo que el sabor No llevo los chingos pezando el bolsillo Y la tengo a pegar El amor de todo lo que yo tomé Y por tu amor yo me refumé Y franqueo las panitas Y el destino está al bemegó El alcohol es todo lo que yo tomé Y con tu amor yo me refugié Y franqueo campanitas No hay besitos tan calderón Anoche me fui pa'l baile Y borracho yo quedé Como no pintaba nada A una coro y también care La gorda era media rubia Narigo no coca fe Besaba unos 130 y calzaba 46 Arrancamos pa' la pista Metacumbia pa' bailar La gorda piso un rolito Cayó y entró a rodar La gorda piso un rolito Cayó y entró a rodar Pero qué pasó ¿Qué pasó la gorda? Y todos me decían Los borrachos que estaban De ganas tan alcoheta Pero qué pasó ¿Qué pasó la gorda? Y todos me decían Los borrachos que estaban De ganas tan alcoheta De ganas tan alcoheta S.L.K. S.L.K. Anoche me fui pa'l baile, y borracho yo quedé Como no pintaba nada, a una coro y la me caré La gorda era media rubia, la digo a los bocames Pensaba uno ciento treinta y calzaba cuarenta y seis Arrancamos pa' la pista, esta cumpla pa' bailar La gorda pisó un rolito, cayó y entró a rodar La gorda pisó un rolito, cayó y entró a girar Pero que paso, que me pasó la gorda Y todos me decían los borrachos que estaban Te ganaste a la gorda Pero que paso, que me pasó la gorda Y todos me decían los borrachos que estaban Te comiste a la gorda Te comiste a la gorda Yo me voy a bailar para verte una vez más Yo me voy a bailar para verte una vez más Y no te puedo enganchar Y no te puedo encontrar Tus amigas dicen que a bailar no me meten Tus amigas dicen que a bailar no me meten Pero un coche pa' la noche con alguien que fuiste Pero un coche pa' la noche con alguien que fuiste No se con quien pero algún chico debe ser Yo me estaba enamorando y tu eras Oh 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 puta puta que era Yo me estaba enamorando y tu eras Oh 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 puta puta que era Oh 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 puta puta que era Eras oh 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 puta puta que era Y suena la luz, cuando pide su bachur Que se le da voz Que se le da voz Y suena la luz, cuando pide su bachur Yo me estaba enamorando y tú eras Puta, puta, quera Yo me estaba enamorando y tú eras Puta, puta, quera Puta, puta, quera Eras Puta, puta, quera Y suena los Pujo, por los tíos un machurro SMK 2 Otra vez SMK 2 Era una noche muy fría Afuera llovía y me pigo el alcohol Escuchando una cubriampa Placharon los recuerdos A mi corazón Yo caché la bicicleta a un parque de pases Y arranqué Pedaleando hasta tu barrio Yo chiquí Y me rusa los pibes Esos que paran en la esquina Los que fuman se roban Y la pena de amor se olvidan Y hoy quiero brindar Y hoy quiero brindar Con toda la vagancia Que sufren por amor Porque seguro entenderán Lo que les cuento en esta canción Porque el que no va a olvidar Está sufriendo de amor Y hoy quiero brindar Y hoy quiero brindar Con toda la vagancia Que sufren como yo Porque seguro entenderán Lo que les cuento en esta canción Porque el que no va a olvidar Está sufriendo por amor Si está sufriendo como yo No sufro Sufre ella S.N.K.2 S.N.K.2 Yo chocé la bicicleta Un par de envases Y arranqué Y arrancándo hasta tu barrio Yo chiquí Y me rusa los pibes Esos que paran en la esquina Los que fuman se roban Y la pena de amor se olvidan Y hoy quiero brindar Con toda la vagancia Con toda la vagancia Que sufren por amor Porque seguro entenderán Lo que les cuento en esta canción Porque el que no va a olvidar Está sufriendo de amor Y hoy quiero brindar Con toda la vagancia Que sufren como yo Porque seguro entenderán Lo que les cuento en esta canción Porque el que no va a olvidar Está sufriendo por amor Y hoy quiero brindar Y hoy quiero brindar Y hoy quiero brindar Esa baila lo menea Mueve la cadera Levanta la mano Para que la vea La regla dice nada Porque esta mañana Te cumpla Todo sale de lejos Acá de esa manchota Con este culo peón La que tiene la rocha Te tira de copia No vale de la tarea No importa nada La regla dice nada La regla dice nada Va para abajo Si mueve las gachas Y despacito No me se agacha Va para arriba Si ella es soltera Y despacito Mueve la cachitera Y se tira de copia Pico, 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 pico Y se tira de copia Pico, 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 pico Pico, 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 pico Esa baila lo menea Mueve la cadera Levanta la mano Para que la vea La regla dice nada Porque esta mañana Te cumpla Todo sale de lejos Acá de esa persona Con este es un loco, la que tiene la rosa Se tira de copias, no pones de sangría No importa nada, es reprimida Va para abajo si mueve las gachas Y despacito, como se agacha Va para arriba si ella es soltera Y despacito, mueve las gachiche Se tira de copias, pico, pico, pico Y se tira de copias, pico, 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 pico ¡Anda la respuesta!